Te atrapó una tarde de invierno y ese amor se asomó a tu balcón que llenó de frescura tu alma, esa alma dispuesta al amor. Y parieron mil rosas tus labios y esa tarde de gris se perdió en un lecho de cantos y risas y la prisa tus pies provocó. Poco a poco crecieron tus alas y partiste de tu habitación. Se ha quedado vacía la casa, se ha quedado vacío el balcón. Esas alas te fueron cortadas, no era como lo pensabas vos. El amor muchas veces es fuego que se apaga en desdicha y dolor. En la plaza te vieron sentada con palomas a tu alrededor. Te has quedado tan sola, chiquilla, por un sueño que al fin se espumó. Poco a poco crecieron tus alas y partiste de tu habitación. Poco a poco crecieron tus alas y partiste de tu habitación. Poco a poco crecieron tus alas y partiste de tu habitación. Poco a poco creció. Poco a poco crecieron tus alas y partiste de tu habitación.